Bien, y el Reino Unido se convierte en el primer lugar en autorizar el uso de la pastilla anti-COVID de la farmacéutica Merck. Gran Bretaña ha obtenido autorización para el uso de esta pastilla antiviral, la primera en mostrar efectivamente un tratamiento contra el coronavirus. Por los momentos no está claro cuándo comenzarán a estar disponibles para el público. Podrá ser usada para mayores de 18 años quienes hayan dado positivo al COVID-19 y que tengan por lo menos un factor de riesgo de desarrollar una enfermedad severa por el COVID-19.